Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo me cero Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo me cero Tú eres el aire, yo el mar Te agradezco Tú eres el aire, yo el mar Música Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me acero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Veré contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos A pesar de... De tierra canarareña Donde se mira cada vez También ve en ser heredas Con bravo de noche Y la isla calentera Donde caballo que brinca Sentida como los perros Con lamentos de tristeza Y de tristeza De mucha porca Pravera A la calor A la calor Porque tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial